Hola buenas, mi nombre es Víctor Guzmán y en este día elaboraremos lo que es unas croquetas de papas y unas papas rellenas. Lo primero que vamos a elaborar es nuestra miga de pan que es para empanecer nuestras croquetas, lo que vamos a hacer es cortar en trozos pequeños el pan para tostarlo, lo puede tostar en un horno, en un hornito tostador, en el cual usted prefiera tostarlo. Bueno ya hemos puesto el agua a punto de ebullición, ahora agregaremos nuestras papas, estas papas ya las he lavado previamente, las he sanitizado y las vamos a poner a coger junto con las papas, que tengo peladas para nuestras croquetas, bueno las taparemos para que se cocinen un poco más luego, bueno vamos a esperar a que salga nuestro pan del horno y que salgan nuestras papas. Bueno ya sacamos nuestro pan tostado, en este momento yo voy a meter a rayar, aquí en lo tutorial, me queda una miga más estable de esta forma. Bueno ya tengo rayada nuestra miga y lo que no me gusta es ver que estos trocitos los vamos a tener que colar, pero con un colador no tan fino que tenga un tamaño grueso, para que nuestra miga nos quede bien finita y no nos quede con él. Tiene que darlo exactamente así. Y vamos a proceder a agregarle harina todo uso. Esta harina nos va a ayudar a absorber todos los líquidos que deja la papa. Ya tenemos lista nuestro empanizador, lo vamos a preservar por aquí. Bueno la papa que pusimos pelada, esta si ya está, porque iba más pequeña. La seña de la papa cuando ya está, se tiene que dejar solita, ya no, ya no ocupa mucho de, no hay que hacerle esfuerzo. Con esta vamos a formar un puré. Y le vamos a agregar un poco de sal, para que agarre sabor la papita. Y también nuestras papitas ya están, ahora las vamos a probar, metiéndole algo, y ella tiene que estar super blanda. Entonces ya están nuestras papas, las vamos a sacar, las vamos a enfriar un momento, luego las vamos a envolver en aluminio, le vamos a sacar la comida y vamos a hacer el relleno. Bueno ya tenemos nuestra masa, ya esto es un puré, entonces vamos a proceder a rellenar nuestras croquetas. Yo solo las voy a rellenar de queso, pero se pueden rellenar con muchas cosas, ya sea con queso, con pollo, pollo a la reina, carne pisada o carne molida con vegetales, etc. Hay un montón de formas de rellenar. Les vamos a dar la forma de una papa. Esta nos puede hacer al tamaño que cada quien de ustedes prefiera. Las pueden ser más pequeñas, las pueden ser más grandes, etc. Las vamos a preservar por aquí. Bueno, ya tenemos relleno todas y ahora vamos a proceder a rellenar las otras, las papas enteras. En este mismo bol, porque lo mismo que vamos a sacar es la comida de las papas, entonces esta la vamos a preservar un momento. Bueno, vamos a enrollar estas con papel aluminio y por tamales, como dicen muchos, y las vamos a preservar así. Luego le vamos a hacer una inicio en la parte de arriba y le vamos a abrir un poquito y le vamos a dejar la comida con ayuda de una cuchara. Y una vez las dejamos huequitas por dentro, le vamos a agregar quesillo a esta mezcla. Para volverla a rellenar. Y como repito también, aquí a preferencia de cada quien le puede poner pollo, carne, camarón, lo que guste. No hay ningún problema. La papa le va a resistir y todo el relleno que cada quien le quiera poner. Bueno, procederemos a rellenarla. Y las vamos a poner en una bandejita. Esta la vamos a hornear en un horno, que es un tostador. Vamos a hornear un horno de tostador, que es pequeño, como solo son cuatro papitas. Para cerrar con un broche de oro, le vamos a agregar un poquito de las hierbas italianas. Esto nada más tiene romero, orégano, salvia y un poquito de laurel. Y nos puede faltar para que hieratine, para que amarre. Es el toquecito de queso mozzarella sobre nuestra papita, que nos va a dar el colorcito que a nosotros tanto nos gusta, que es un colorcito doradito. Y así es que vamos a hornearlas en nuestro horno de tostador. Aquí ya tiene nada más el queso. Bueno, ahora vamos a agregar el aceite a nuestra galleta. Esto va a ser para freír nuestras croquetas. Y vamos a agregar este huevito. Vamos a batir, a trazar una mezcla uniforme. Esto solo va a ser para que amarre nuestra miga de pan. Ya hicimos el empanejador, ¿se recuerdan verdad? Y bueno, vamos a agregar lo que nos quedó de la especie italiana. Le vamos a agregar un toque de sal a nuestra miga. Esto es para darle un extra de sabor. Y lo vamos a mezclar aquí. Ahora viene lo bonito, ya para finalizar. Bueno, con esta mano que agarramos la papa y la introduzcamos al huevo, no vamos a poder ponerla sobre la miga porque vamos a hacer una costra bien fea. Vamos a escurrir bien y con esta mano que tenemos seca, vamos a irla rebosando. A esto se le llama rebosar. Hay quienes rebosan de dos maneras, que pasan por harina y luego vuelven a pasar por huevo y luego por miga. A mi no me gusta, me gusta más así, me quedan más bonitas. Y pasamos así. Y repetimos el proceso con todas nuestras croquetitas. Yo las hice bastante grandecitas, pero se puede hacer pequeñitas, se puede hacer de muchos tamaños y de la forma que cada quien guste. Bueno, les voy a explicar algo que tenemos que usar mucho en cuenta. No debemos de dejar muy caliente el aceite, pero tampoco tan frío. Si lo dejamos muy frío, las croquetas se nos revientan y si está muy caliente se nos quema la miga. Así que tenemos que tener en cuenta que esté ni muy caliente ni muy frío. Vamos a ir poniendo una por una para evitar que no vaya a pasar eso. Si, tenemos nuestra primera croqueta. Solo para ver. Aquí la vamos a poner en papel absorbente de cocina. Y nos va a ayudar a absorber el exceso de grasa que tiene. Voy a poner dos para ir avanzando. Y bueno, hemos terminado dos recetas fáciles con papa. Entonces, solo es para que vean cómo se hace el quesito por dentro. Está listo, ahí está ahora. Que es el gratinado que a todos nos gusta obtener. De una rica papita. Podemos observar el quesito fundido. Todo rico. Como a todo el mundo le gusta. Que haga hebra. Así que lo veo en un video nuevo. Así que a disfrutar.